Hola que tal, los saluda Tuxa y hoy venimos en Resident Evil con AdaWon Bueno, el código no me acuerdo cual era, les digo la verdad Así que tienen que buscarlo, estoy hueveando así Así que, bueno, lo pueden buscar en internet, lo pueden googlear Y bueno, no me acuerdo el código, porque estoy jugando y hueveando así Ok, nos quedamos aquí A ver, vamos a agarrar esto Tengo la insignia ¡Ahí está! ¡Ah carajo! Hola, zombies Don Felix Y Cecilia Aparecieron Realmente Cecilia es más fuerte Como ven, la mujer es más fuerte que el hombre acá Oh mira, me dejó Don Felix balas Para la escopeta Pero debería también este... Alistar mi pistola Por si acaso Uno nunca sabe Lo que puede pasar Y ahora ¿A dónde tengo que ir? Sí, se va a ver aquí y se cae ¿Y ahora qué pongo, huevón? Ah, el ojito verde del señor gato Con el ojito verde del señor gato se podía hacer todo Corre, 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 corre Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Don Felix No, vengan para acá Mierda la señora Azul No, se me acaba nada Literalmente No me dijo detrás de ti, imbécil No me dijeron detrás de ti, imbécil, güey Aquí estoy Voy a tumbarme a todos los zombies Ay, puta zombie Creo que no hay más Si, acabé con todos los zombies, así que no hay problema Zombies, out Hacemos la llave, bueno, este insignia de acá No, no soy forastero, soy forastera Oh, puta madre Quiero huevo No, tú no, eso Estoy mal pensado, huevo, me refiero al huevo, eh Vamos a matar Aguino, te lo voy a matar ¡Escenia! Huéfла, ya se me refieres Si, queda Pero que something No, eso es Huevo y un fondo No, no, kon Br CC No Estamos bien hasta ahora No, me tendré que subir Ok, se me había pasado una cosita Pero bueno, ya me fijé Ok, nos quedamos aquí En esta cosa de acá A ver, espero que esto siga bien Vamos a desgolpear acá Ok, así Tenemos granada Muchos zombies Arriba Muchos zombies A ver Escuchamos un zombie A ver, acá hay uno Es Don Félix Ok, estamos rodeados del puro Don Félix Don Félix Carajo Ok, ahora tenemos que hacer esta cosa de acá A ver si me acuerdo A ver, combínate No, ni mierda Ok, hay que jugar acá con esto A ver, combínate No, espérate, creo que no Vamos a... Ok ¡Combínate! ¡Combínate! Cerca Ahí está bien Ok, vamos a ver el siguiente Falta poco Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¡Combínate! Está muy raro esa cosa Green Turn A ver ¡Combínate! ¡Qué putada! Creo que el verde está mal Bueno, a ver A ver ¡Combínate! Bueno, ahí está bien el verde Así que voy a dejarlo ahí Vamos con el blue Vamos a combinar What the fuck, huevón A ver Blue Combinar Ok, creo que acá sería el red ahora ¡Compórtate! ¡Ay, la puta! A ver Red Turn Vamos a ver si sale bien acá ¡Aaah! Así son los rompecabezas ¿Son fáciles? Casi, huevón ¡Combínate! ¡Combínate! ¡Uy! Eso tiene buena pinta A ver, vamos con el verde Ahí está Pues Lo hemos hecho Se cierra Las campanas suenan La campana Es hora de rezar Tenemos que irnos Tenemos que rezar Lord Sattler Tenemos que ir Desde que Ada salvó a Leonardo ¿Dónde está todo? ¿Bingo? Resident Evil ¡Separate Ways! Hubieran puesto una voz tétrica, ¿no? ¡Separate Ways! Pero no, no pusieron nada de eso Final del capítulo Con nada Para que se parejen ustedes Mira, ¿qué pasó? Aquí es lo que sé hasta ahora Osmond Sattler El culto de Osmond Sattler es conocido como Los Illuminados Se han resurgitado a algún tipo de organismo parasítico que se llaman Las Plagas Eso es todo Bueno pues, capítulo 2 Bueno, se había perdido un poco de cinemático Parece que capturó un poco mal El video Bueno, este video Bueno Bien, se perdió solamente como unos 20 segundos de cinemáticos En la cual es lo mismo Que hemos visto siempre en todos los Resident Evil Tratando de robar los virus y demás Pero estamos en el capítulo 2 Esperemos que esto corra bien Vamos para allá Capítulo 2 10 minutos Tenemos una irregularidad El investigador que hemos plantado ha sido descubierto por los Illuminados Debería hablar sobre ese vagrant Spaniard Entonces, ¿dónde está él ahora? Él está capturado en una casa abandonada located en el norte de la ciudad Hasta que recoversa el sample no podemos dejarlo morir No necesitas recordarme Luis Sara Y pensaba que era alta mantenimiento Muy bien Capítulo 2 Rescata a Luis Al que te la metió Ahí Ok, estoy acá Tengo que ir al punto rojo que está allá Así que Vamos a rescatar al potito de Luis No tengo balas Creo que el ideal sería comprar la TMP Vamos a ver Pobo negro Háblame Bien Tengo una selección de buenas cosas en la venta ¿Qué estás vendiendo? Estos de acá van a una jarrita eso no lo voy a vender aún Lo que voy a es voy a comprar ¿Qué estás comprando? Mmm un tránsito Estaría bueno Es una inversión Es una inversión Tú confía en mí Es una inversión Es una inversión Es una inversión lo que he hecho Así que Ahora en el mapa me van a mostrar los tesoritos Uy mira hay un montón de tesoritos Así que tengo que salir de acá Listo de acá Chicken egg No hay nada más Patada voladora Estoy sin balas Tengo pocas balas También está Rasputin No hay nada acá Ay Cucha Tu madre Me asustó Huevo Huevo Un huevo ¿Quién quiere huevo? Me trago Mierda Esto es el puto pollo No jodas ¿De verdad? ¡Ah! Quítate que me quedo sin balas No tengo balas ¡Ah! Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo No tengo balas 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 No voy a matar a la gallina ¿Por qué la voy a matar? ¿En el caso ¿Qué me ha hecho la gallina? No me ha hecho nada Es una puta gallina que está ¡Toruleca! ¡No más! Ahí empezamos con las huevadas Ok Debería irme hacia atrás Debería ir acá una puerta o algo Porque hay un tesoro atrás ¡Oh yes! ¿Qué es? ¡Ah! Señora Estaba encerrada en el baño la vieja ¿Qué hacía esta abuela en el baño? No tengo la mínima idea Pero lo que yo quiero es este Irme hacia la parte trasera Donde está el tesoro Hola Creo que estoy bien A ver Vamos a ver el mapita Sí, estoy en lo correcto Creo, sí Vamos por el tesoro Creo que está en el nido este Pues ahí no veo el nido ya, weón Soy yo o vi un nido acá y ya desapareció A ver aguanta 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 Yo que estuve arriba pude ver el nido Ah, creo que estoy ciego, weón eh A ver Vamos a estar más adelante Ok Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ya que debe haber balas Tengo la spineta de spinel y tengo balas de la AM de la TMPT bueno, como sea Bueno, error mío no era un nido lo que estaba ahí pero tengo balas y tengo la la spinel Oh, oh Un foras negro Ah, lo resiñigo penetración Ah Tuve que usar la técnica de resiñigo penetración acá A ver mi querido foras negro ¿Cuánto me da por el spinel? ¿Cuánto me das por el spinel? ¿Dos mil? Esa puto ¿Está caña? ¿Es todo, stranger? Sí, sí, sí Gracias ¿Qué estás comprando? A ver Necesito balas Bueno, eso de acá No hay suficiente Tú sabes No hay suficiente Peta No hay suficiente ¿Qué Ok, vamos Ay, tú No, we're not Really, dude Debería traer a los autos ¡Cógetlo! ¡Cógetlo! No, nada detiene detrás de mí Ok, necesito hacer algo acá Ahora, ahora ¡Wow! Las únicas balas que me quedan Te voy a hacer picadillo A ver, voy a hacer algo bien chévere ¡Boom! ¡Mi única salvación! ¡Tomen! ¡Muera! ¡Oh, oh! ¡Viene la doña! ¡Oh, oh! ¡El huevón este está acá! ¡Bien! ¡Lo maté, huevón! Tengo un rubí Tengo solamente 11 balas Ya sé Ya sé Lo hice a propósito para que... ¡Toma! Lo doña Lo hice a la gripe Lo he hecho muy bien 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 Mapa Pa, pa, pa No hay este Búho negro Así que tendré que regresar Y comprar Armas Del búho negro Voy a tener que regresar Y comprar armas Del búho negro Para poder avanzar A ver si me dan Buena plata por el rubí Perdón Adiós Lo hemos logrado Pero como ven Full survival Me he quedado sin balas Tengo, bueno Tengo balas de la TMP Pero no tengo mucha cosa Bueno, voy a dejar este episodio hasta acá Voy a comprar el arma del búho negro Y ya grabaré con usted En la otra puerta, ¿no? Así que yo me despido Gente, fui duxa Un pequeño problemita aquí A la hora de grabar Pero se quedó solamente 20 segunditos de gameplay Y nos veremos Hasta la próxima Saludos Chau